Gracias por continuar con nosotros. Seguimos recibiendo a los atletas mexicanos que estarán presentes en los Juegos Olímpicos de París. Algunos haciendo su debut, como Rosa María Tape, que el día de hoy está con nosotros. Rosa María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí. Mi primera vez en televisión también. ¿También muy nerviosa? Un poquito. Nerviosa, pero feliz por el gran resultado que estás teniendo este 2023. Sin duda, un año que marcó la historia en tu deporte, te marcó a ti, te da la clasificación a tus primeros Juegos Olímpicos. ¿Qué significó para ti este momento? Pues creo que todo mi 2023 fue histórico para mí, para México. Y fue muy emocionante ver cómo mi progreso realmente este año, de lo que fue en el 2022 y el salto que di en este año. Pues es muy satisfactorio y estoy muy contenta por eso. Ya asimilaste el tema de que vas a estar en París. Sí, sí. Al inicio nos llegó la noticia estando de vacaciones, entonces el regresar a entrenar fue con mucha más motivación y con la mente siempre en Juegos Olímpicos. Y hay que decirlo, ¿no? Hoy en día tu nombre figura a nivel internacional, los rankings, figuras ahí precisamente en el ranking olímpico, en el sitio 11. ¿Qué significó para ti todo este trabajo? Porque sabemos que eres de las nuevas generaciones que se tiene en este deporte y donde se tiene el pronóstico incluso por parte del entrenador Luis Chávez que se pueda conseguir el sitio 8. Sí, después de todos los resultados que obtuve en el 2023, pues obviamente suben las expectativas y yo quiero seguir trabajando para superarme a mí misma porque pues me dejé como se dice la vara alta. Entonces voy a tratar de trabajar como si no hubiera pasado nada y enfocarme siempre en lo que viene más adelante y obviamente llegar en mi mejor forma física para Juegos Olímpicos. Figuraste en los Juegos Centroamericanos, en los Panamericanos, en las series mundiales. Ahora, ¿cómo te vas a preparar? La importancia de poder tener antes la clasificación, ¿no? Enfocarte ya de lleno a lo que será tu entrenamiento y no pensar en dónde vas a conseguir la plaza. Sí, así es. Tanto para mí como mis dos otros compañeros que ya obtuvimos la plaza nominal para Juegos Olímpicos. Significa pues un progreso como país porque pues premian nuestra constancia a lo largo del ciclo olímpico que empezó desde junio, julio del 2022. Y obviamente te digo, suben las expectativas y yo quiero superar, bueno, no sé, Claudia Rivas en el ciclo de Río quedó en el lugar 9 y yo quisiera superar ese lugar y hacer historia por México. ¿Qué viene para ustedes pensando precisamente en la preparación? ¿Qué eventos tienen en puerta que serán ya previos a lo que será tu participación en los Olímpicos? ¿Cómo, perdón? ¿Qué viene, por ejemplo, para ti? Sabemos que hay campamentos, pero vienen también series mundiales. Sí, tenemos el primer campamento de altura ya ahorita a finales de enero, ya nos vamos esta semana, de hecho. Vamos a estar en la altura en Zacatecas unas tres semanas aproximadamente y nuestro calendario competitivo va a iniciar en marzo. y va a continuar en mayo con tres series mundiales, una en marzo, dos en mayo, con eso cerraríamos lo que es la clasificación y también nos van a servir como fogueo y preparación para los Juegos Olímpicos que van a ser en julio. Y también tenemos planeado irnos a una concentración a mediados de junio más o menos y pues tenemos planeado llevar a atletas que nos van a apoyar con nuestra preparación, nuestros entrenamientos, o sea, tener ahí ya mismo la competencia, ¿no?, entre nosotros. Y después de ahí nos vamos a integrar con la selección mexicana a finales de julio ya para volar a París. Oye, la importancia de que en tu caso ya conoces las instalaciones, ya sabes dónde se va a llevar a cabo el evento. ¿Qué importancia tiene esto para ti? Pues sí, es importante ir reconociendo como el lugar y la verdad, pues creo que tengo suerte y soy privilegiada de que me haya tocado este ciclo porque París es un lugar muy bonito, tiene mucha historia y pues sí, ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar este año. Sabemos que el triatlón surge de una persona muy importante para ti, esa pasión se la heredaste a tu padre. ¿Qué le quieres decir por lo que significa hoy en día una clasificación a unos Juegos Olímpicos? Yo creo que él debe sentirse muy orgulloso porque es un apasionado del triatlón y creo que con él, mi mamá, mi hermano, o sea, toda mi familia, estoy muy agradecida porque si no fuera por ellos yo no estuviera aquí. Ellos son mi mayor apoyo desde que yo tomé la decisión de clasificar a unos Juegos Olímpicos. ¿Y cuáles son las palabras que te dijo tu entrenador precisamente al conseguir este logro? Porque sabemos que el trabajo que han tenido con él ha sido muy importante. Sí, está muy feliz y está muy orgulloso porque él me ha visto desde que yo empecé con el alto rendimiento. O sea, yo tuve, yo soy de Hermosillo, Sonora, estuve entrenando allá un tiempo, pero una vez que tomé la decisión de ser alto rendimiento hice el cambio con mi entrenador Luis Miguel Chávez. Está muy orgulloso de mi progreso, de que se hicieron realidad todos nuestros sueños y más porque yo fui su primer atleta en conseguir una medalla en Serie Mundial que fue medalla histórica para México. Entonces, pues es muy grato y muy satisfactorio tanto como para él y para mí. ¿Te imaginabas que este 2023 marcaría tu vida con una clasificación olímpica? La verdad, sí me lo esperaba porque trabajé toda una vida. O sea, yo desde niña soy deportista, estuve en natación, después hice el cambio a triatlón. Entonces, siempre tuve en mi mente la clasificación. Entonces, pues sí, estoy muy contenta. ¿Y qué le quieres decir a tus compañeros, a Aram Peñaflor, a Issa Drueda, que también forman parte de la selección, que ya precisamente estará en París? Pues que estamos preparados para esto, lo hemos demostrado a lo largo de los meses y que más que nadie merecemos ese lugar y que ojalá nos vaya muy bien a los tres. Rosa, muchas gracias por estar con nosotros, esperando, por supuesto, buenas noticias. Cuando regresen de París, aquí los vamos a esperar. Y felicidades por esta clasificación tan importante para ti. Gracias. Gracias a ti. Así finalizamos los deportes. Vamos con los espectáculos.